Que demuestra mi pasión Para mi reivindicación Para el que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi reivindicación Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi reivindicación Para mi reivindicación Para mi reivindicación Hermoso eres mi Señor Hermoso eres Amado mío Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Amado mío Amado mío